¿Dónde vas? Voy a tirarle agua para que se baje de la mesa. Dejélo tranquilo, ¿de acuerdo? Elis, le voy a tirar agua desde detrás de la pared. O sea que usted se arrepiente. Hombre, y les pido perdón. Totalmente natural. Claro que no. Podría haber pasado algo. Tocotoc, tocotoc, suponiendo que sea la señora la que se pone los tacones. ¿Usted sabe por qué está aquí? Por robo. Papá, ¿pasa algo? Sí, perdón. ¿A qué pueden ser debidos estos ruidos? Gusanos, hongos. Si usted oye ruidos, yo le diría casi en un noventa y... Echarse culpable. No contestar alguna de las preguntas... Porque ella a mí me había llamado. A no contestar alguna de las preguntas.